El mandante Marcos, de la selva Lacandona, por ejemplo, solamente va a poder reclutar travestis con el tema de la sororidad, solamente va a tener que gastar mucho más en cirugías estéticas que en armamento, por ejemplo. Es revolucionaria la idea, ¿o no? Ah, son las ideas de Sorora, a mí no me eches la culpa, Sorora tiene esas ideas que son brillantes.